De mucha felicidad poder estar ayudando a la población, no solo pedrovanina, también de toda región. Son medicamentos de demasiada utilidad para cuadros respiratorios, niños, adultos, y donde vemos mucha carencia, ¿verdad? Los pacientes muy carenciados, tanto de atención médica como también de las medicaciones. Entonces, como tal, la donación es para mejorar, para poder ayudar, y también nuestras clínicas que también apoyan a nuestra población con atenciones gratuitas, como nuestro diputado, ya el leto gobernador, ¿verdad? Nos dijo que vamos a estar trabajando en conjunto siempre para poder ayudar a nuestra población. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.